¡Suscríbete! Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas parecen. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en el deseo, si no creyera en el deseo, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en el deseo, 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 Si no creyeran en lo que luchan Que cosa fuera, que cosa fuera La masa sin cantera Un amasico hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones Lucecitas montadas para escena Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera Que cosa fuera, la masa sin cantera